Bueno gente, se ha terminado el Clásico Nacional de Costa Rica, ha ganado Zapriza por 1 a 0 en el Morera Soto a la Liga Deportiva de las Huelenses. Se quedó con el Clásico Zapriza, mantiene la buena racha, creo que son 6 partidos ya, la verdad, muy bien lo de Zapriza, mantiene también el orden defensivo y se terminó quedando con un Clásico, un Clásico más. El Clásico en el que debutaron muchos jugadores, incluyendo también un entrenador como Fabián Coito que dirigió su primer Clásico. El primer tiempo la verdad no me gustó mucho, si bien es cierto fue movido, sí fue movido pero tuvo pocas ocasiones de gol. El partido en general no me pareció un gran partido, pero hablando de lo que fue el primer tiempo, fue bastante intenso, digno de un Clásico, pero no hubo claridad por parte de ninguno de los dos equipos y no hubo tampoco muchas ocasiones de gol. Estuvo marcado ese primer tiempo por lo del arbitraje. Hay una jugada, dos, pero hay una que me parece insólita, que es la amonestación a Waston y a, creo que a Cabalceta, un jugador de Alajuelense, en una pelota parada que los dos se venían agarrando como pasa en todas partes del mundo, que el que ataca se agarra y hasta se abraza con el que defiende. No sé si era para amonestar ahí, como tampoco sé si era para expulsar a Johan Venegas. Es cierto que no es falta, se cae solo Johan Venegas en esa jugada, pero yo creo que como árbitro también tienes que tener un poquito de interpretación, de sensibilidad y de saber el contexto en el que estás. Es un Clásico, las revoluciones están a mil por hora. Yo sé que por reglamento lo puede expulsar porque el jugador que reclama por reglamento puede ser expulsado, pero se sabe muy bien que no siempre expulsan por jugadores que reclaman y si lo hicieran terminaríamos con seis jugadores todos los partidos. Entonces aquí los árbitros tendrán que unificar criterios en el mundo porque a veces sí lo hacen y otras veces no. Entonces no sé qué le habrá dicho Johan Venegas para forzar, para justificar una expulsión. En todo caso también Imprudente Venegas. Imprudente Venegas porque esto es reincidente en él, que se mete a problemas por su manera de actuar, por su actitud, por su personalidad, por su carácter. Y después hay un doble error porque vos como entrenador tenés que tratar de ser un poquito más sereno. Yo entiendo que en este caso quién seré yo para decirle a Fabián Coito cómo tiene que actuar o no, pero creo que se equivoca. Si ya de por sí te están expulsando un jugador, no te metas a la cancha porque te van a expulsar a vos también y el equipo tuyo se va a quedar sin entrenador en los próximos 45 minutos. Me parece que estaba nervioso Fabián Coito, se dejó llevar por sus emociones y se va expulsado. Y en todo caso bien expulsado Coito porque es que no puede un entrenador meterse a la cancha. Me parece que Coito está también sintiendo la presión. Él sabe que en este tipo de partidos tiene que dar un golpe de autoridad y un golpe sobre la mesa porque todavía no se ha ganado por completo la confianza de la afición. Y es una afición que está exigiendo ganar un título o que en definitiva también te vas a ganar su voluntad en este tipo de partidos, en los clásicos. Ahí empezás a ganar un poquito de confianza y ganar un poquito de paz para poder dirigir con relativa tranquilidad, ¿verdad? Pero si no ganas este tipo de partidos la cosa se te puede complicar y bueno, no es que lo ha hecho mal Coito hasta hoy. Me parece que hasta ahora está siendo aceptable su manejo de su gestión como entrenador. Pero estos partidos son partidos para dar un golpe sobre la mesa y hoy no lo dio a la Juelense para que en el segundo tiempo llegara el gol de Zaprisa. Que me gustó mucho lo de Paradella, la verdad Paradella muy bien. Hay una jugada que me impresionó por cómo aguantaba la pelota a pesar de su estatura y a pesar de que no tiene la corpulencia de un Ovi David pero aguantaba bien la pelota de espalda, se daba vuelta, técnico, tenía grandes recorridos. Lo de Guzmán muy bueno también. Bueno, la transmisión lo consideró a Guzmán el mejor del partido y yo coincido, fue el mejor jugador del partido por el desgaste porque fue un jugador de toda la cancha y también por el pase de gol que termina siendo para que el jamaiquino Davon ponga el 1 a 0. Destacar también lo de Moreira. Si bien es cierto, el mejor jugador del partido fue Guzmán Moreira salvo ese error en la primera parte que pudo haber complicado a su equipo tuvo dos o tres intervenciones claras en las que Zaprisa pudo haber ganado por un resultado más abultado y no lo hizo gracias a él. Así que mencionar también lo de Moreira. Por el lado de Zaprisa me gustó... Uy, bueno, se me escapa el Zamora. Me gustó Zamora, técnico, habilidoso, bueno con la pelota en los pies. Me gustó Zamora. En su momento me gustó también lo de Ovi David. También me pareció un acto de valentía de Fabián Coito el no sacar a Alex López y a Brian Ruiz en el segundo tiempo. Empezando el segundo tiempo porque iban a necesitar duplicar esfuerzos. Y no los duplica... Perdón. Iban a necesitar duplicar esfuerzos. Pero para eso ni Alex López ni Brian Ruiz son jugadores de recorridos largos ni de un grande gaste físico. Son jugadores más técnicos, más virtuosos. Entonces, en ese sentido, Coito me pareció valiente porque salió a buscarlo a pensar de que estaba con un hombre menos. Y en ese momento el partido está 0 a 0. Y después quemó todos los cartuchos, hizo todos los cambios que pudo, terminó metiendo a Blackburn. En mis adentros terminé lamentando que no pudiera jugar Brian Félix, el hondureño, que tiene gol, que tiene punch, que me parece un buen jugador. Pero bueno, tuvieron esa gestión de que no puede jugar. Según entiendo, si me estoy equivocando, corríjanme. No puede jugar Brian Félix, que es un muy buen jugador. Y que en lo poco que ha estado, ha resuelto. Y ha demostrado ser un buen jugador. Pero por el tema de la reglamentación no está disponible. Y el que sí juega es Blackburn. Que definitivamente está lejos de estar en su mejor momento como delantero. Está falto de confianza. Hoy fue recibido también con uno que otro abucheo. La gente no lo recibió bien. Debe estar ante una situación muy presionada para él. Debe ser difícil afrontar una situación así. Y la verdad, hasta hoy, poco o nada de Rolando Blackburn desde que llegó al equipo manudo. Así que, por ese lado lamentable. Después Zaprisa, sabiendo que está ganando, maneja mejor los tiempos. Empieza a dosificar un poquito, a darle más circulación a la pelota. Tiene con qué hacerlo. Tiene con un Mariano Torres, que me gusta mucho también. Para darle criterio a la pelota. Y este equipo Zaprisa, que se defiende muy bien. Se defiende muy bien porque las estadísticas también lo dicen. Es muy difícil. Se te mete un bloque medio o en un bloque bajo. Y se te mete a aguantar. Y encima vos con uno menos, es muy difícil abrirlo. Es muy difícil abrirlo. Así que, bueno, en ese sentido también, muy meritorio lo de Zaprisa. Al final lo pudo haber ganado por uno que otro gol. También, de no ser por una intervención espectacular de Celso Borges, que me parece que juega muy bien al fútbol. Entiende perfectamente el juego. Y salió molesto. Ni siquiera quiso hablar de los arbitrajes. Pero es un tipazo Celso Borges. Se cayó la boca. Prefirió no meterse a problemas. Y, bueno, en definitiva, el resultado es merecido. O sea, por lo que pasó en la cancha, Zaprisa lo ganó. Y lo ganó bien. Lo único es que ese condicionante me parece que arruinó el partido. Hubiéramos tenido un mucho mejor segundo tiempo sin la expulsión de Johan Venega. Hubiéramos tenido un partido donde creo que pudo haber más paridad. Y mucho más emociones. Pero, bueno, no se dio. Bueno, gracias a todos los seguidores que tengo en Costa Rica. Si les ha gustado el análisis, les agradecería un like, que se suscriban y que activen la campanita para seguir recibiendo videos como este. Abrazo para todos y déjenme en sus comentarios si les pareció justo el resultado, qué les pareció el arbitraje y quién fue para ustedes el mejor jugador del partido. Abrazo.